Hasta las instalaciones de medicina legal llegaron familiares de Miguel Ángel Agresor Rodríguez de 36 años, hallado muerto con arma blanca y mediaciones del puente colgante del banleario Hurtado. Ellos dijeron que la víctima era sargento activo del Ejército Nacional, adscrito al batallón La Popa de Bayupar y que hace poco había sido trasladado desde el municipio de Ipiales, Nariño. El pasado lunes las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Guatapurí. Debido al avanzado estado de descomposición no se pudo identificar inmediatamente a la víctima. Después de llevar a cabo una serie de investigaciones, se logró identificar al individuo como Miguel Agresor Rodríguez de 36 años. También se pudo determinar que su muerte fue resultado de múltiples heridas causadas por una arma blanca. El macabro hallazgo tuvo lugar cerca del puente colgante del balneario Hurtado y fue reportado por visitantes que se percataron del cuerpo flotando en las aguas. Las autoridades acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un cadáver. En consecuencia procedieron a retirar el cuerpo para llevar a cabo los procedimientos necesarios y trasladarlo a la morgue de medicina legal. La policía informó que ya iniciaron investigaciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Miguel Rodríguez.